¡Vamos a levantar un pueblo! ¡Vente, querido! ¡Vente! ¡Vente! ¡Aquí estoy, vamos! ¡No, vente! ¡Vente, querido! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a atacarme! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Ahí está! ¿Ahí mero? ¡Ahí mero! ¡Eh, nomás que va a aventar piedras! ¡Quítalo de ahí! ¡Que aviente, güey! ¡Ay, déjalo hasta aquí! ¡Ah, qué va! ¡Aquí va de la piedra! ¡No entra a la piedra! ¡Así! ¡Aquí va de la piedra! 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 ¡Aquí va! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Aquí va de la piedra! La pinche onda sonica, se siente, cabrón. ¿Y se sentó el golpe? ¿Es un taque de 200 litros? Ah, ¿quién me vieron de petróleo? ¿Sí sentiste el golpe? Sí, sí.